como están queridos niños estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes estamos en un día sábado es un día muy especial para estar juntos alabando en nombre de dios vamos a empezar nuestra escuela sabática y vamos a cantar un corito que dice me de que un par si vamos a cantarlo mente que lupar sin pesado ha sido en balanza mente que lupar sin ya ha sido hallado falto dios te juzgará a ti y en la balanza estarás mantente siempre fiel tu vida la probará mente que lupar si pesa ha sido en balanza mente que lupar sin y ha sido hallado falto dios te juzgará a ti y en la balanza estarás mantente fiel a dios tu vida la probará vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos señor queremos agradecerte por tus cuidados queremos agradecerte porque tú eres nuestro dios y nuestro salvador señor quédate con nosotros en esta mañana bendícenos y acompáñanos en el nombre de jesús amén quiero enseñarles unos mensajes a ustedes este mensaje mírenlo bien ustedes pueden decirme qué es lo que dice aquí y este mensaje está escrito en ruso alguno de ustedes habla ruso no o bueno les voy a enseñar el mismo mensaje en otro idioma miren este es croata ustedes pueden leer croata pueden decirme qué es lo que dice aquí yo tampoco sé croata les voy a enseñar el mismo mensaje pero en figuras miren aquí ustedes pueden adivinar qué dice este mensaje no todavía bueno les voy a poner el mismo mensaje en inglés ahora con las figuritas y en inglés alguno de ustedes puede leer en inglés todavía les falta un poquito bueno les voy a poner el mismo mensaje pero este mensaje ahora está en español y ahora sí nosotros vamos a poder leer el mensaje que dice pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto daniel 5 27 la historia que vamos a repasar el día de hoy daniel tuvo que presentarse delante del rey de babilonia para interpretar un sueño el rey de babilonia ahora era el rey bensasar daniel ahora tenía que explicar al rey el significado de unas palabras dios quiere que nosotros demos el mensaje a otras personas el mensaje para este sábado es sirvo a dios cuando comparto sus palabras con otros vamos a hacer una actividad vamos a dibujar un vaso en una hoja que tú tengas vamos a dibujar un vaso grande como el que ustedes están viendo aquí una vez que lo hemos dibujado vamos a imaginarnos que este vaso es para un rey y lo que vamos a hacer es que vamos a colorearlo y vamos a decorar nuestro vaso miren aquí yo tengo uno que es un vaso de oro de repente este es especial para un rey verdad pero nosotros vamos a hacer y decorar nuestro vaso tú también puedes decorar tu vaso y pensando que este vaso es para un rey yo tengo aquí un plumón morado que voy a hacerle algunas decoraciones a este vaso vamos a hacer unas ondas para hacer que este vaso sea más bonito especial para un rey ustedes también van a hacer algunas decoraciones en el vaso que van a hacer va a ser un vaso especial aquí yo tengo otro marker este marker es anaranjado y voy a poner las mismas líneas aquí para poner una línea morada y una línea anaranjada ok les voy a enseñar cómo quedó mi vaso miren cómo quedó mi vaso es algo especial es un diseño diferente cada uno de ustedes está haciendo algo diferente y les va a quedar muy lindo porque son vasos que ustedes mismos han hecho con su creatividad ahora quiero hacerles algunas preguntas a ustedes qué piensan ustedes que hace a este vaso especial algo que es especial es porque fue creado por ustedes para un rey verdad porque creen que el vaso que ustedes hicieron es digno de un rey porque ustedes lo diseñaron especial pensando en un rey voy a hacerles otra pregunta cuando usa la mamá los platos más bonitos que ustedes tienen de repente cuando hay visitas especiales en su casa cuando están celebrando algo la mami usa los platos especiales que hay en la casa verdad cuando hacemos alguna fiesta en nuestra historia de hoy unos vasos especiales fueron llevados a una fiesta la fiesta fue interrumpida por un mensaje que dios envió al rey el rey no entendía el mensaje así que llamaron a daniel para que le pueda explicar qué era lo que dios quiere decirle al rey dios quiere que nosotros seamos sus mensajeros y el mensaje que estamos aprendiendo esta mañana dice sirvo a dios cuando comparto sus palabras con otros alguna vez has visto a alguna persona dibujar algo en la pared o de repente cuando eras más pequeño encontraste un crayón y dibujaste en la pared de tu casa no se ve muy bonito verdad sabe en la historia de hoy vamos a ver cómo en una fiesta apareció una escritura en la pared las personas que estaban en la fiesta pudieron ver una mano que estaba escribiendo pero no vieron a quien vamos a ver cómo sucedió esta historia se va a celebrar una fiesta en el palacio pronto todo el mundo sabía de esa fiesta allí en la ciudad ahora el que gobernaba babilonia era el rey bensasar bensasar era hijo del rey nabuconodosor el rey bensasar sabía acerca del sueño del rey nabuconodosor el sueño que tuvo de la estatua donde babilonia era la cabeza de oro también sabía que después de babilonia iba a venir otro reino iba a ser menor que babilonia pero al rey bensasar parecía que no le importaba ese sueño así que el rey bensasar eligió un día especial para honrar a los de babilonia que iba a ser un gran festín y había mucha gente invitada todos estaban listos para participar en la fiesta durante meses el ejército de ciro había estado ganando batallas contra el ejército de babilonia la gente en babilonia estaba preocupada porque el general persa con todo su ejército estaba acampando cerca a la ciudad de babilonia pero todos también querían divertirse en la fiesta y olvidarse de la guerra la fiesta de bensasar comenzó por la mañana y duró todo el día se esperaba que en la fiesta se adorara a los dioses de babilonia pero la gente estaba tan entretenida comiendo y bebiendo vino que se olvidaron pero la mayoría de la gente estaba muy ocupada comiendo y bebiendo vino y divirtiéndose en grande el verdadero dios vio esto y se puso muy triste muchas veces dios había tratado de cambiar el corazón de bensasar que cambiara de sus malos caminos pero bensasar no lo había escuchado cuando estaba muy ebrio por el vino que había tomado su maldad se hizo más grande entonces el rey bensasar pidió a sus criados que trajeran los vasos sagrados vasos que el rey nabu conodosor había traído del templo de jerusalén estos vasos sagrados el rey bensasar y sus invitados lo llenaron de vino y le hicieron ofrendas a los dioses de babilonia ustedes pueden imaginar eso esos vasos habían sido usados únicamente en el templo de dios para ofrecer incienso y aceite sagrado pero ahora estos vasos los estaban llenando de vino y estaban siendo usados para adorar a dioses falsos de pronto se oyó un murmullo apareció una mano misteriosa en la pared que comenzó a escribir unas palabras era una mano que no estaba conectada a un cuerpo la gente se quedó horrorizada no podían decir una palabra ustedes están viendo lo que está apareciendo en la pared a bensasar lo miraba horrorizado mene mene te que lupar sin decía la escritura qué significa eso dijo el rey bensasar quería saber qué era lo que significaba apresuradamente el rey mandó a traer a sus magos y astrólogos llamó también a los sacerdotes que servían a los ídolos que estaban honrando si alguien me dice qué significa esas palabras le daré una cadena de oro y le haré el tercer gobernante de toda babilonia les prometía el rey bensasar pero ninguno de sus sabios pudo interpretar esas palabras bensasar estaba temblando de miedo estaba realmente asustado finalmente la mamá del rey se recordó de quien de daniel mandó el rey a traer a daniel la mamá le dijo él pudo interpretar los sueños de nabucono dos or tal vez pueda también ayudarte ahora así que daniel fue traído delante del rey y le mostraron la escritura misteriosa daniel trató de mostrar mucho respeto ante el rey mientras le daba las malas noticias daniel le dijo al rey bensasar ha sido demasiado orgulloso le dijo has insultado a dios así que él te manda este mensaje daniel interpretó el mensaje de esta manera mene significa que dios hará que pronto termine tu reinado de que él significa que dios te ha juzgado y te ha encontrado culpable de serios problemas un par si significa que los persas van a conquistar babilonia aún cuando el rey bensasar le puso a daniel una cadena de oro en el cuello y lo ascendió como el tercer gobernante del reino de babilonia fueron ciertas las palabras de dios el ejército persa al mandato de ciro entró a la ciudad y la conquistó bensasar murió esa noche serían ustedes capaces de decirle al rey que dios está muy enojado con él a veces servirle a dios hace que la gente no esté muy contenta con nosotros pero dios nos hará fuertes lo suficientemente fuertes para llevar su mensaje a cualquiera que necesite escucharlo serás un mensajero de dios y le hablarás a otros de él el mensaje que estamos aprendiendo esta mañana es sirvo a dios cuando comparto su palabra con los demás vamos a repasar nuestra historia haciendo algunas preguntas que estaba haciendo bensasar y sus invitados ellos estaban haciendo una fiesta para que era la fiesta para adorar a sus dioses a los dioses de babilonia como reaccionaron cuando vieron la mano que escribí en la pared se asustaron mucho estaban temblando no podían ellos ni hablar como creen que se sintieron estaban aterrados ustedes creen que podían decirle a un rey que dios está enojado con ellos de repente sentimos un poco de miedo verdad quien le dio valor a daniel para explicar la escritura en la pared dios dios estuvo con daniel a veces nos puede dar miedo cuando somos mensajeros de dios cuando tenemos que transmitir un mensaje que la otra persona no le va a gustar pero dios promete estar con nosotros y podemos repetir juntos el mensaje de esta mañana sirvo a dios cuando comparto sus palabras con otros para repetir nuestro versículo de memoria podemos dibujar vasitos aquí yo tengo seis vasitos en cada vasito escrito palabras del versículo de memoria aquí está en desorden y vamos a tratar de ponerlo en orden jeremías 17 es el texto del versículo de memoria como empieza nuestro versículo pero el señor me dijo que no digas que soy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené repetimos nuestro versículo pero el señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené jeremías 17 podemos dibujar estos vasitos o podemos también escribir en varios papelitos el versículo de memoria y lo podemos pegar en vasitos y también vamos a poder ponerlo en orden nuestro versículo aquí dice pero el señor me dijo jeremías 17 no digas soy muy joven porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené jeremías 17 repetimos nuevamente nuestro versículo pero el señor me dijo no digas que soy muy joven porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené jeremías 17 aquí yo tengo el llavero que nosotros estamos coleccionando en este trimestre estamos poniendo los personajes de cada historia y hoy vamos a poner al rey belsasar en nuestro llavero ahora ya tenemos nueve personajes bíblicos en nuestro llavero vamos a repasar nuestra historia haciendo un pequeño examen el sasar ofreció una fiesta para 100 nobles mil nobles o diez mil nobles este dato no lo mencioné cuando estuvimos repasando la historia así que los invito a buscar en daniel capítulo 5 versículo 1 que dice el rey belsasar hizo un gran panquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino entonces para cuántas personas hizo la fiesta para mil nobles la segunda pregunta belsasar mandó que trajeran los vasos de oro y de plata del templo de jerusalén para adorar a dios para admirarlos o para beber en ellos muy bien para beber en ellos la tercera pregunta cuando el rey vio la escritura en la pared pensó que era un buen truco no le hizo caso o tuvo miedo muy bien el rey belsasar tuvo mucho miedo cuarta pregunta el rey dijo que a cualquiera que interpretará la escritura en la pared le sucedería lo siguiente sería el tercer gobernante en el reino sería el segundo gobernante en el reino o lo mataría a la primera dijo que sería el tercer gobernante en el reino quien se acordó de daniel el rey la reina o los sabios del reino muy bien la reina la mamá del rey belsasar cómo respondió daniel a la promesa de regalos que le hizo el rey lo aceptó con gratitud se los dio a otros o dijo que no los quería la respuesta para esta pregunta lo vamos a encontrar en daniel 5 17 que dice entonces daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey y le daré la interpretación que hizo daniel se los dio a otros séptima pregunta porque estaba siendo castigado belsasar porque siguió el ejemplo de nabucono de sol porque no se humilló delante de dios o por seguir a dios porque no se humilló delante de dios la octava pregunta mene qué significa mene tu reino ha llegado a su fin vas a seguir siendo rey vas a reinar por mucho tiempo a muy bien mene tu reino ha llegado a su fin ahora qué significa te que eres un buen hombre se ha hallado que te falta lo que necesitas o te va a dar otra oportunidad de que significa que ha sido hallado falto la última pregunta qué significa un par si le vas a ganar a los medios y persas los medios y persas van a ser tus aliados o los medios y persas te van a conquistar muy bien los medios y los persas iban a conquistar babilonia ustedes saben que hay momentos en que dios nos usa a nosotros como mensajeros a veces no lo tomamos así pero cuando estamos frente a algunas situaciones que le suceden a nuestros amiguitos nosotros podemos hablar a ellos de dios cómo podemos hacerlo nosotros ahora podemos aprender promesas que dios nos ha dado estas promesas que encontramos en la biblia lo podemos aprender de memoria para poder dar el mensaje a nuestros amigos yo tengo aquí algunos ejemplos si ustedes tienen un amigo o una amiguita que tiene mucho miedo qué es lo que le vamos a decir nosotros tenemos una promesa en josué 1 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no tengas miedo porque yo estoy contigo quién va a estar con nosotros dios quién va a estar con tu amiguito o amiguita dios hay que ser fuertes y valientes porque dios está a nuestro lado si tienes alguna amiga o amigo que le gusta decir mentiras cuál es el mensaje que nosotros le vamos a dar no es fácil dar un mensaje a veces es difícil pero recuerda que siempre dios está a tu lado y que le vamos a decir que en la biblia encontramos los 10 mandamientos y uno de los 10 mandamientos dice no mentiras qué mensaje podemos darle a un amiguito que tiene problemas recuerdan ustedes el salmo 23 salmo 23 1 dice jehová es mi pastor nada me faltará dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos y si necesitamos solucionar un problema él siempre va a estar con nosotros también qué mensaje podemos dar a un amigo que se siente triste podemos decirle a nuestro amiguito que tenemos un versículo en la biblia que se encuentra en juan 14 1 y dice no se turbe vuestro corazón creer en dios cree también en mí si nosotros creemos en dios que dios nos va a ayudar nosotros vamos a estar felices porque no nos vamos a sentir ni solos ni tristes todos nosotros somos mensajeros de dios mientras sigamos viviendo en esta tierra podemos nosotros estar seguros que cuando nosotros tenemos que transmitir un mensaje de dios a otras personas dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a poder dar el mensaje vamos a repetir lo que estamos aprendiendo esta mañana sirvo a dios cuando comparto sus palabras con otros una actividad que ustedes pueden hacer es agarrar un papelito y en ese papelito van a escribir no tengo miedo este papelito lo van a doblar lo van a poner dentro de un globo van a inflar ese globo y cuando ya lo tengan inflado van a amarrarlo que es lo que podemos hacer podemos ir al parque o en la parte de atrás de tu casa en el jardín y vas a tirar el globo que ese globo vaya al cielo ahora qué pasará con ese globo a el aire se lo va a llevar a llevar por otros lugares ustedes creen que ese globo va a llegar al cielo no creo que llegue hasta el cielo pero si va a llegar a otro lugar y en ese lugar alguien puede reventar el globo y sacar el mensaje esta es una forma como nosotros podemos compartir mensajes con otras personas de que otras maneras ustedes creen que podemos dar el mensaje a otras personas también podemos hacer tarjetitas donde vamos a escribir versículos de la biblia y podemos regalar a otras personas por ejemplo podemos acompañar a nuestra mamá cuando ella va a comprar las cosas para la comida y nosotros en la tienda podemos entregar estas tarjetitas a otras personas cuando en nuestras iglesias haya programas de actividad misionera que van a ir a repartir libros o volantes alrededor de nuestra iglesia debemos ser los primeros en ponernos en la lista para poder ir y hacer este trabajo de esta manera nosotros estamos compartiendo con otros el mensaje que dios quiere que compartamos recordemos servimos a dios cuando compartimos su palabra con otras personas en el cuaderno de actividades para esta semana vamos a poder poner al rey para el versículo de memoria tenemos un rompecabezas las piezas las piezas están en la siguiente hoja que ustedes lo van a recortar y van a pegar su rompecabezas y de esa manera ustedes van a poder leer el versículo de memoria de este sábado tenemos también una figura que ustedes pueden colorear tenemos las preguntas y también el crucigrama para que ustedes puedan buscar esta historia en sus biblias y también el pupiletas con palabras que nosotros hemos usado en esta historia ménete que lupar si pesado así de embalanza ménete que lupar si ya sido hallado falto dios te juzgará a ti y en la balanza estarás mantente siempre fiel tu vida la probará ménete que lupar si pesado así de embalanza ménete que lupar si ya sido hallado falto dios te juzgará a ti y en la balanza estarás mantente siempre fiel tu vida la probará vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos señor gracias por esta clase por esta lección que hemos repasado en esta mañana ayúdanos a ser fieles mensajeros de tu palabra que otras personas te puedan conocer y puedan conocer el gran amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros acompáñanos y bendícenos en el nombre de jesús amén que dios los bendiga gracias